No, no manches Ariana, no tengas miedo mamá, y aquí estoy yo, chingado, todo está tranquilo, si éste se suben para los enamorados para estar tranquilos, no creo que sea, no se suben para andar aquí, chingando y gritando, no se va a gritar, no, mira las mamachulis, yo hasta quiero una palabra, aquí vamos, mira nomás, mira hemos venido con el axel, pero con eso que su papá no lo deja, ahí es la de derbi, en ese cuadro café, ahí hacen unas carreras de Hunter Trump, mira que chingado que está por allá, me gusta mucho, te digo que debes de apreciar el paisaje, no nomás gritar y asustarte, el miedo es malo.